porque hay que leer cierto que yo no tengo el talento y si todas ustedes me tienen envidia y tienes que acelerarlo así el arma rapidito eso yo soy una persona espiritual y tengo carácter y si yo pienso que todo es más suave y si yo pienso que todo es más suave si yo pienso que todo es más suave y más muy me tocó por ella si ella es muy así es problema mío si ella está metiendo un poquito por mucho y Marta hace algo mucho con las manos y así con la boca como y se mama el cachete adentro y él está así yo solo tengo que llorar y ya y si yo pienso que todas ustedes me tienen envidia ¿Cómo me quedaron las cejas de Beto? Más de un discurso más largo para que puedas hablar rápido y se me quedó